Aleluya Señor Amado hermano Así es hermana Jehová te bendiga y te guarde Siga adelante hermana en la ola del Señor Él le cantezca a su corazón sobre ti Así te cantamos a Jesús Siga adelante hermana del Señor Siervos y hierbas Siga adelante hermana del Señor Al desprecio Al desprecio en este mundo Por predicar la palabra de Dios Así es hermana, si es hermado Nunca desmaye, dice el Señor No desmayemos hermanos y hermanas Oiga este canto Yo estoy contigo Hasta el final Siga adelante hermana del Señor Aleluya Señor Quiero decirte amada hermana Siga adelante hermana Siga adelante hermana Siga adelante hermana Jehová te bendiga y te guarde Jehová te bendiga y te guarde Todos los días Que él le cantezca a su corazón sobre ti Así es hermana Así es hermana Así es hermana Siga adelante hermana La palabra de Dios No desmayemos hermanos y hermana Nunca desmaye, dice el Señor Nunca desmaye, dice el Señor Así es hermana Bendicelo a Jesús Ayuda a tu siervo Bendicelo a tu siervo El hervado eriano Aleluya Señor Y también el hermano Mario Bendicelo a tu siervo Oh, bendito rey, a ti te adoramos, a ti te cantamos juntamente con el grupo, los oradores de Cristo, la nueva generación, aleluya.